Underneath the blue sky, looking at a good night Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Las últimas horas, la entrevista de Good Morning America de Jimmy Lynn Spears ha estado siendo tendencia en las redes sociales. Esto debido a que la estrella de Soy 101, en su campaña de promoción de su nuevo libro de memorias, Cosas que debería haber dicho, terminó haciendo controvertidas declaraciones sobre su famosa hermana Britney Spears. En resumen, para quienes no estén al tanto, Jimmy Lynn llevó un rato siendo objeto de duras críticas debido a que Britney, durante su prolongada batalla legal por recuperar su libertad, llegó a acusarla de ser cómplice de su tutela e incluso manifestó su deseo de que tanto ella como el resto de su familia fueran encarcelados por su falta de apoyo. No obstante, pese a la controversia en torno a Britney, el miércoles, Jimmy Lynn ofreció una entrevista a Good Morning America para promocionar sus memorias en la cual, claro, acabó hablando sobre la tutela de su hermana y su controvertida dinámica familiar. Palabras más menos, en este encuentro con la prensa, Lynn dijo que amaba a su hermana, que en todo momento la había apoyado y había hecho lo correcto por ella, y que desconocía el por qué actualmente se encontraban distanciadas. Cuando la tutela se puso en marcha, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé, así que no entendía lo que estaba pasando. Tampoco estaba enfocada en eso, estaba concentrada en el hecho de que tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé. Entendía tan poco sobre la tutela entonces como lo entiendo ahora, dijo Jamie Lynn, y tras esto continuó afirmando que contrario a lo que la diva del pop ha asegurado, ella sí trató de ayudarla, y nunca intentó beneficiarse de su situación. Hubo un momento en el que mi hermana me preguntó de su confianza y voluntad si yo podría ser la persona que se encargara de que sus hijos obtuvieran todo lo que necesitaban. Pero una vez que me di cuenta de lo que significaba la tutela, sentí que simplemente no debía ser parte de eso hasta que ella fuera libre. Yo no estaba supervisando su dinero, y si eso fue así, fue un malentendido. De cualquier manera, tomé medidas para no ser parte de eso. Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana, así que cuando ella necesitaba ayuda, yo buscaba la forma de hacérsela llegar. Hice todo lo posible para que ella tuviera los contactos que necesitaba para terminar esta tutela, y simplemente acabar con todo esto para nuestra familia. Porque si estaba causando tanta discordia, ¿para qué continuar? Cuando mi hermana quería hablar con otras personas, yo lo organizaba todo. Incluso, en su momento, hablé con su equipo legal anterior, y eso no terminó bien a mi favor, dijo, entre otras cosas, la ex estrella de Nickelodeon. Sin embargo, como hemos dicho, en lugar de que sus declaraciones en el espacio apaciguaran las cosas, éstas solo removieron las aguas. En las horas posteriores al lanzamiento de la entrevista, muchísimos han criticado a la también actriz, señalando que sus comentarios son simplemente inconcebibles. Y es que, por una parte, los fanáticos han cuestionado las afirmaciones de Lynn acerca de su falta de conocimiento sobre la tutela, diciendo que es increíble que en los 13 años que duró la misma, ella nunca se preguntase ni investigase nada. Del mismo modo, algunos han sentenciado que Jamie Lynn se contradijo en sus comentarios sobre supuestamente proporcionarle a Britney recursos para ayudarla bajo el acuerdo legal, ya que si supuestamente no entendía nada sobre el asunto, ¿cómo podría ayudarla? Además de las contradicciones, la gente también cuestionó el aparente olvido de Jamie Lynn sobre el por qué ella y Britney actualmente no se llevan también calificando sus comentarios como un intento de victimizarse y quitarse a su hermana de encima. Finalmente, otros más acusaron a la famosa de seguirse beneficiando de su hermana, hablando de los problemas de su relación en un foro público para vender su libro. Dado que ha tenido años para reflexionar sobre la situación de su hermana, muchos esperaban que en este encuentro con la prensa, la menor de las Spears justificara su silencio durante la tutela e incluso asumiera algún tipo de responsabilidad en ella. Sin embargo, al intentar defenderse, la chica, en lugar de mejorar, solo ha dañado aún más su ya bastante deteriorada imagen pública. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.